La Hija del Dragón ¡Lol! ¿En serio? ¡Qué fácil! Receta de no sé qué, ¿vieron? O sea, no tenía flechas, pero tenía arco ¡Lol! Receta de veneño de miedo A ver, de parálisis Raíz canina, vaina fungica del pantano No sepan la verga dónde está esa madre Hay otro güey ahí enfrente, ahorita vamos Ahí viene ¡El chile se mantiene, puta! No mames, está bien cabrona esta pincha hacha, eh Manzana roja Estaba desayunándola muy piedra ¡Uh! ¡Puedo volar, mamá! ¡Puedo volar! Adivina dónde vas ¿Estú destino? ¡Upsi! Se me fue ¡Un pedo! Vengan este Ah, sí, lo revisé, ah Que no traía flechas el güey Ah, pensé que era un cojote güey Para más vegetal, cuenco de madera ¡Nada! Estaba no haciendo ni para nada esas madres Ni mausa Oh, miren, ahí hay para subir Ay, la canción ¿Y aquí qué? No sé qué era donde estaba Don Chingón Flecha de hierro Arco, orco Oh, es que pesa nueve y cuesta ciento cincuenta Está bien chido Zapatos Esto no A ver aquí Oro Miren, espada enana güey Ya ni pedo Y la da la orca ¡Oh, voy muy lento! Aquí hay una curación abundante De la canción No sé qué voy a hacer con tanta cosa Es un poder de dieciocho O sea, no está tan cabrón Pero está muy bonita la pinche espada Vean Está grande, eh Para que sean de los enanos De los duerpen Está bastante cabrón Voy a tener que tirar cosas Ciento treinta y cinco Ciento cincuenta Pero qué tiro Doscientos Fuck it Es que me subiría el varo bien machinto A estas madres Ay, qué hago güey Arco, arco Lo voy a tener que tirar Para que así Apenas si pueda No, no me anexo ¿Qué hago? ¿Saben qué voy a hacer? Esto no me va a agradar nada O sea, todo bien No, no es cierto Ya no llevo Demasiadas cosas No, mamen, banda Esto está cabrón Un chingo de cosas Aquí bien interesantes A ver ¿Dónde estamos en el mapa? O sea, chequense Que ni siquiera Es como que Descubierto el lugar, eh Ah, fuck it Punta de albía ¿Ahora sí ya? Ay, güey Ahora sí ya Puta madre Y el pinche camino Sigue hacia arriba Bueno, ahorita vamos hacia arriba Quiero saber que hay allá ¿En qué lado? Que hay allá Que hay allá Uah Uy, güey Déjenme dar un putazo Bien sabroso Estos son Como pasos Puta Un chingo de ruido Todas esas armas Me las podría llevar a vender, güey Nada más con viaje rápido Que hiciera Con chinga, ¿no? ¿Esto qué es? Es un esqueleto Un esqueleto Loco Mareador No hay nada No hay nada No hay nada Ok Gema Alma común Bien O sea Todas las cosas Que hay aquí, güey Oh, shit Puta Es que o sigo la misión O me hago pendejo Je O vendo cosas, ¿no? Es que aquí hay muchas cosas Por hacer siempre Chupi A ver, déjame ver Ah, cabrón Este es el agua Órale Miren, ¿vieron eso? Eh, ahí sigue la vieja esa Miren que aquí no me jala la corriente Extraño Oaah, vaya a hinterla No Es el agua O Es una hoja O Ya no O Ex Esta la No, mami, eso es así me jaló para caer. Quiero ver bien qué pedo aquí, desde que la vaya a cagar o algo, miren. No hay nada. No voy a ver una cosa bien extravagante, o yo qué sé. Hasta acá vengo, pero ¿el agua dónde termina? Hay una cueva. Oh, hay un troll aquí. ¿Escuchan eso? Una cueva y un cofre. LOL, eso sí que fue fácil. Ganzúa. Muy bien. Ya casi somos 18. Ahí no me puedo meter. Aquí un troll muerto. Madre. ¿Ven? Por eso les digo, hay que revisar bien las cosas porque si no, luego uno se salta un montón de pendejadas. Bueno, así es por ahí. Es donde abrí. Se salta un montón de cosas a uno, entonces revisar bien. Ahí sí revisé, ahí sí revisé. Ahí es donde maté a Don Chingón. Esto no lo recuerdo. Ah, ok. Ok, sí, ya vi. Vamos para allá arriba a ver qué pedo, ¿no? Vamos a ver qué hay. Ahora sí revisé bien. Puta, no alcanzo. Yo no creo alcanzar, se me hace que es por aquí a huevo. Está bien chido este lugar, hay un montón de armas y cosas para vender, banda. Pero así machín, eh. Polvo de huesos, polvo de servir. Escuchó algo, ¿no? Sí, alguien. ¿Colmillo de jorker? ¿Qué chingados es un jorker? A la verga, ¿qué es eso? ¿Hay alguien que está jeteando? ¿Me escucharon? ¿No? Esto es un colmillo de mamut. Hostia de la pestaña. Tenté de la pestaña. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de la mierda! Que se esa madre c... Es una bruja, es una bruja que le gusta bailar rock and roll. ¡Viva tu madre! ¡Órale! A mí no me la quiere aplicar. ¿Vieron esa madre? ¿Eso era una bruja? No sé qué chingado será, pero estaba bien cabrona. Y se fue, ¿eh? Se fue la chingada. ¡Miren! ¡Colmilla, mamón! ¡Yay! ¡Puta! ¡Llevas demasiadas cosas! ¡Naaaa! ¿Qué hago, banda? ¡Muy Wachowski! ¿Qué hago? Es que necesito ese colmillo de mamut, banda. Porque matar a un mamut así como así está un poquito complicado. ¿Hay estas mamadas? ¡Ah! ¡Pero es la de la libélula azul, güey! ¡Espérate! Ahora sí. ¿Era libélula azul y qué otra madre? A ver, lo de la poción. Libros, libros, libros. Masiva, nota, receta. No, esta no es. Miedo. Libélula azul. Otra facción de Namira. Otra facción de Namira. Otra facción de Namira. Déjenme checar, ¿no? Otra facción. ¿Es en serio? ¿No la traigo? Ah, no, sí. Otra facción de Namira. ¡Ahí está, güey! Miedo, salud. Tengo un chingo de cosas, güey. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Déjenme checar. Libros. Notas, recetas de miedo. Este no. Esta es la misma, ¿no? Ah, qué puta madre. ¿Qué pedo? ¿Vas a poner mamón, pinche porquería? Eh, raíz canina, güey. No, estos ya no los tengo. Ok, entonces vamos a los ingredientes. Los ingredientes. Y vamos a tirar, güey. Dejar caer. Muscarina. Azúcar. Corazón de... No, esto sí lo dejo. Grasa de Troll. Este es Diablillo. Lengua de Dragón. ¿Qué? Liken gigante. Estos son como estalactitas. Una madre así. Adiós. La sal. Vas a dejarla... Vas a dejarla toda, ¿qué? Listo. Musgo colgante. Adiós. Este lo necesito. Polvo de huesos. Putrefacción de Namira. Lo dejamos. Renán culo es también raíz. Adiós. Sin focarpio. Puta madre, banda. Se me hace que en esta ocasión me va a tocar enfrentarme contra esta pinche bruja y no va a estar nada lindo. Voy bien lento todavía. Puta. Proyectil ignio. Proyectil ignio. Otra madre. Matar antes de que te maten. Oro. Gracias. Espera. 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 Quiero saber qué puede con ese libro. Libro. No. 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 Esto es una mamada. Pensé que iba a ser algo bien loco. Hay muchas camas. Se ve que hay más brujas. Piel de caballo. Es una pata. Ah, no. Es una pata de caballo. Qué pedo. Qué es eso. Nada. Nada. Todo lo que tira iré. No manches. Voy bien rápido. Es que no quiero tirar nada. Tengo un monto por delante. Oigan, ¿saben qué? Y si me lanzo en chinga. Sí, ¿no? Déjenme lanzarme en chinga. Puta madre. Oh, es de noche. What the fuck. Estoy bien lejos. ¿Tengo enemigos cerca? Fuck. ¿Van a tener que tirar esa madre del mamut? Ni pedo. Llaves, ingredientes, pergaminos. Es que... Nada más tengo que tirar algo que sea como de 3 de peso y ya. Atuendo. Amuleto. Amuleto. ¿Blocar? ¿Sí está bien con el escudo? Es que pesa 1. 0.330. Pero vale 500 y tanto. Por eso no lo quiero tirar. Pesa 2 y vale 50. No lo vale. Puta madre. Es 85. Ok Listo Allí es donde vengo Vamos para allá Uy que bonito Están haciendo sopita de rata Sopita de calcetín Las pujitas No hay nada Aquí me faltó buscar No hay nada Tienen sus capuchas Estas poderosas pero No nadie las quiere Ven como se están comiendo rata Cómprate un pan Pinche jodida Ahí están comiendo cabra Cabeza de cabra Que chingadas es un Horker Se hace que es un pinche rinoceronte Bien loco Órale pues Aquí va a salir la pinche bruja bien mamona En un campo bien locochón con un montón de culeros ¿No? Chingada aquí vengo Se me hace que es para allá arriba Puta pinche bruja de mierda Uy uy se mueve Se mueve Se mueve Es para allá Es para allá Que pendejo A ver Miren Tirando el tuag Ching de su madre El primero ya no me hace nada Pero el segundo Y el tercero Ala Vamos hay que cuidarse Ahí hay otro Ok Fue sin querer Todo me lo llevo Gracias Poción de magia Me espantado pinche conejo Todo acá Miren Allí hay otra de esas madres No se como No se como se puedan evitar Esas chingaderas Ah que la pelga Y que aquí ya no hay nada Está hundido en la nieve O sea Hacia abajo Esto es el techo Que la chinguetas Si o sea Está tirado esto ya Aquí no hay nada Que la morir Oh si hay algo Yo ni en cuenta eh Una trampa Aquí me la van a aplicar Pinches flechazos O no Hay muchas pinches trampas No Oh es que traigo dos De estas idioteses Con razón Puta madre Uy Ok Un che vergatanazo Como hubiera dado Esa madre Órale Cuidado con esa chingadera Miren un cofre Doce de oro Bueno Uy Unas flechas Nada más me tocó una ¿De dónde? Quién sabe Aquí va a haber algo Bien loco Se me hace Porque Me están poniendo Un montón De pendejos En vueltos ¿Qué es ese cuadrito? ¿Ya vieron? Pan la burger Va a haber algo Bien loco Vi un punto rojo Ahí están Ah Que la burger Voy Aquí vamos Brebaje de orízo Brebaje de fuerza Brebaje de labia Magia extra Regeneración Inspiración acuática Poción del caballero Encantador ¿Qué es encantador? Aquí si se las voy a aplicar A estas culeras Pociones Pociones Relacionador Fuerza Veneno Ok Y vamonos A pergaminos Calma Armonía Escudo Guardian No era lo que yo esperaba ¿Es un escudo de fuerza? LOL No, no es un escudo de fuerza Ok Pociones No Pergaminos Si Furia Proyecto Ligno Una ráfaga de fuego Que inflige 15 daño Los que te iba Habiendo Rechivado ¡Orale! ¡Orale! Te la regalo Objetos Vamos a utilizar Pergaminos Porque casi nunca Utilizamos ¿No? Una feroza Explosión De 75 Se entraba ¡Ay! Vale 500 Wey Se entraba Sobre lanzador E inflige Este está Bien chido Hasta su madre ¿Ya se fue la pinche bruja ¿Tabes? Pinche bruja Bien puta Wey Se va Se va cada rato Órale ¿Cómo se ve Por esta madre Del círculo Guardián ¿Y él? Oh Está bien chido Wey Si hay un punto rojo Allá Pero pues ¿Qué? Vamos a saquear Sus puterías Oh Esta está allá Ay Si Mi trono Mi trono Bien Fresa Wey ¿No? ¡Ole! Pergaminos Túmulo Furia Histeria Descate de las personas Las criaturas Personas Contocan Cualquier cosa Este no Atronachis De la tormenta Seno Miedo Parálisis Masiva Todos los Dos En la zona Que consiguen resistir Que la dan Para la lista Tenden A ver Vamos a probar Eso Es verde Si Bicho Buah Toma Esperen, cagado. Ah, es que está hecho ese otro pedo. Miren, por allá tengo otro wey, pero ¿qué? ¿Por qué para allá? Oh, era ahí de abajo donde yo estaba y no me había dado cuenta. No, yo le iba a agarrar, no mames. Estoy viendo si no hay trampas porque se pasan de verga. Ok, déjenme ver cómo voy con lo de los pergaminos. Pues sí, bajé un chingo. Hijos de su chingada madre. Se va a cerrar esta hora. Qué pedo, eh. Puta, muy difícil. Changos, por algo decía yo que había que subirle esa madre. ¿Y hay un cofre hasta allá? ¿Ya se dan cuenta? Hay un cofre ahí. Ya tendremos que venir después porque si no, aquí no lo voy a pasar, eh. No creo pasarle a la neta. Órale, hijos de la verga. Voy sobre la culera esa. Gítense. Ah, qué puta, güey. Se fue otra vez. Ven acá, hija de la chingada. Órale. Uy, eso yo creo que sí le va a haber dolido. Bien rico. Muy bien. Aquí más ritos, ¿no? Miren, hay una palanca ahí. Una chingada difícil. Esto es para abrir ahí entonces. Orégano. Nada. Ahí hay otra madre. Esto es un pedestal, güey. Aquí hay otra puerta. Puta, difícil. Me lleva. Hay un chingo de cosas aquí. Creo que es mejor que sea difícil a muy difícil, ¿no? ¡Vean! ¡Qué pedo! Nada más. Uy, sí, una jabra. Cómo me encantan las jarras. Y el mod. Ok. Difícil y no había ni madres. Pacha de combate, cien vanas. No. Gracias. ¿Y aquí qué hay que cuesta tanto? ¿Qué? ¿Por qué difícil? Lo que es que se te caen las pinches rocas encima y ya valís de verga, ¿no? Soy nivel 33. Cierras para allá. Ok. No. No. Se me hace que es tantito para ti. No. YOLO. Que la chingada con esta madre. No. ¡Fuck you! Se me acaban las gansuras. Ahí está. Oh, ya. Somos 18, banda. Ajá, ya me metí aquí. ¿Qué? No hay nada. Tch. Me tomaron por su estúpido. Ahora sí. Aguante y ahora sí le ponemos a abrir cerraduras, ¿no? No. No, no. Lo ponen yo. No robo. Esta madre, güey. Chido. No. Ya, güey. No manches. A ver. ¡No! Ya me cerraron. Oh. Allá abajo era donde estaba la difícil, güey. Sí. Ya me tendré que volver a meter después. Aquí es donde se va a poner la batalla final. Oh, hay unas madres tizas. Dale, putos. Ahorita que me la dé, pueden empezar a salir los culeros. Ok, ¿qué me dio? Ahorita que me llena tu anador. Ralentizar el tiempo, güey. WTF, yo. Grita en el tiempo orden de obedecer. Obedezca mientras el mundo que te rodea permanece inmóvil. Vacío. Uy, pero ¿saben qué? Estos van a ver unas pinches mamadas en los dungeons. Seguramente van a estar pero bien perros. Perros, perros, perros difíciles. Vas a hacer mil cosas en lo que detienes el tiempo o algo así, güey. Wow, se ve extraño. Son cenizas. What? Realmente con el balsam, mami. Ahí va a ser lo final, de lo final va a ser cabroncito. Ah, acá. Encantador arcano. Pero esto. Qué encanto, güey. Ese es el pedo. Ese es el dilema. Qué encantamientos tengo. Daño aguanto. Uh, yo tengo varias madres, eh. Daño por fuego, reforzada alquimia. ¿Cómo fabricar? ¿Cómo fabricar? Ok, o sea, escojo un objeto primero, güey. Por ejemplo, esta madre. Encantamiento. Reposar alquimia. Reposar curación. Reposar magia. Reposar... No. Cuando no, sí. No, ahorita no. Esto ya es más adelante. ¿Y aquí? Espérame. Por las hijas, la verdad. Aquí está la chula. Miren esas dagas que trae el güey. Ahí está la bruja. ¿Ya la vieron? Bruja Cuervo. A ver, vamos a darle a matar Illy. ¿Cuáles son las más poderosas? 8, 10, 14, 20, no. Son estas las chidas. Ok. ¡Ah, no! ¡Sos mamón! Ok. ¿Saben qué? Voy por la bruja primero. Todo jefe tiene sus putos esbirros. Y para matar a los esbirros... Miren esos pendejos. Una de tu puta madre. Bien huevos, ¿no? Ah, se cayó. Vale, venga. No, 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 no. Vean la vida que me quedó, banda. Uff. 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 Poción de salud primero. Poción de guerrero. Poción de... Poción de... Poción... Espérame. Se me regenera en putiza este pedo. En serio, no tengo de vida. Ah, sí tengo. Vamos a darle desde lejitos primero a estos cabrones. Están un poquito manchaditos. A este güey no le he bajado nada. Puta madre. Mmm. Viene con el putazo. Viene con el putazo. Viene con el putazo. Déjalo, chingada. Oigan, ¿qué pedo? Está muy hardcore, ¿no? Puta, por lo menos déjame chance que se me recargue. Oigan, ¿qué pedo? Pfff. 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 Hijo de tu puta madre. Denme chance que se me recargue la pinche grito, cabrón. Armas, nórdico. Esta madre. Un flechazo y vales caca, carnal. Vale, puto. Hijos de la riñonga. Se cayó la bruja aquí, ¿verdad? No la veo. Supongo que es esa. Oh, pero miren los pinches renegados con una bruja bien loca. Bueno, ya fue nada. Un cojone. Eh, sin querer llegué aquí. 78, pero ya me tomo los... 500 varos, me lo llevo. Les digo que hay un chingo de armas aquí. Vale, perra. 335, ¿subió 5? Daño 20. Catorcecientos sesenta y cinco. Ay, pinches ganas de llevármelo todo, bud. Pinches pirros piteros que tenía la bruja, la neta. Voy a tirar una flecha por aquí, ¿dónde se quedó? Espina, sangriento. ¿Qué chingado será eso? No sé. Frutos, plumas. ¿Y ya? ¿Va a tirar todo? Me siento pedo para ti mal. ¿Dónde estaba ilusión de una atracción? Aquí están los velos. ¡Miren! ¡El cielo! WTF! ¡Qué bonito! Aquí, la verdad. Parmas. Parmesh. ¿Qué es la chingada? ¿Cuál era la que traía? La chonchota, ¿no? ¡Qué pedo con el cielo, cabrón! Qué bonito se ve, eh. A ver. Ya que tengo esa pinche luz, quiero ver aquí si no hay nada. No, ¿verdad? No, no, no. No hay nada. Pinche trólico de la chinga. Sí, güey. Sí, güey. Yo decía, ah, qué cabrón está esta pinche bruja, güey, eh. ¿Qué es esa madre que está ahí? ¿Ven esta madre? Ah, sus patas de pollo. De pollo. Y... Llave de punta de la arpía. Ya. Quédate tus pinches plumas culeras. Ay, cabrón, se me pasó el gameplay bien masivo, ¿no? Pues bueno, amigos. Hasta aquí dejamos este episodio. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima, señores. Bye, bye.